Cada vez les pinta mejor el partido Ese disparo ha seguido una trayectoria perfecta, sencillamente excepcional Anda, que no he criticado yo veces a los porteros, pero cada vez lo respeto más Es tremendo como se mueve la pelota hoy en día, y aquí tenemos otra muestra más Inaugura su cuenta goleadora ¡Suscríbete al canal!